Música Dokkan Battle, el juego de romper pompitas que te arruinará Coge tu cartera ahora Dokkan Battle, un juego en el que solo te pones a farmear Si, si, el LR que te gusta no te va a tocar Es un juego muy divertido Si, muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends y de Dokkan Battle Soy el Skludix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno chicos, pues directamente os digo de manera sencilla 1061 cristales que vamos a tirar a los nuevos Gohan y Piccolo LR Mi objetivo es que me salgan al menos una vez Espero no tener que tirar todos los cristales Me gustaría que me quedase alguno para el Step A Vale, de acuerdo Pues vamos a ver los banners No son lo mejorcito que pueda haber, eso es así Evidentemente este nuevo Wachin lo queremos El acompañante Estos no me duele del todo a pesar de que los tengo Rainbow Porque en UR, vale, el UR es totalmente usable De acuerdo Usable no solamente porque es un personaje único Entonces sin ningún tipo de problemas, vale Si me toca alguno de estos no me va a doler Este no lo quiero ni para atrás Lo tengo Rainbow y no lo voy a poder utilizar bien De este solo tengo un dupe Así que bienvenido Este lo tengo sin dupe si es una mala bestia Eso es así Este ni siquiera le tengo Así que genial Yanenba Este Yanenba solo le tengo con uno o dos dupes Algo así, eh Creo que con un dupe Con un dupe Así que bien Este Gotenks no lo quiero Y este me viene de lujo El otro banner Bueno, el otro banner pues es muy parecido El Piccolo es el que quiero Pano, por supuesto Este lo tengo con dos dupes No lo quiero No lo quiero Si lo quiero porque lo tengo sin dupes Si lo quiero porque lo tengo sin dupes Este no lo quiero ver ni para atrás Lo tengo Rainbow Y este tampoco Este en cambio si Porque creo, no se cuantos dupes tengo Si tengo dos o tres Pero, pero bien Estupendo Eh, antes de tirar las piedras Tengo tickets, vale Vamos a empezar primero tirando tickets Y después vamos a tirar Las sumos de cristales ¿De acuerdo? Bueno Voy a apagar esta música Por el momento Y vamos para allá Vamos a empezar, eh A ver, ahí lo veis Está Gohan Vale Goten sale solo ¿Qué es eso? Eso no significa nada Esto es el Super Saiyan 1 Gamma 1 Eso sí que lo sé He visto un par de vídeos Para que no me pille Totalmente De sorpresa Vale No me importaría para nada Que esto fuese una mecánica nueva Que básicamente Pusieran esto Eh, Vegetta y Trunks Eso Kamehame Vale, eso es distinto Ha dicho Kamehameha Eso era algo, ¿no? Ya no sé lo que era Tres Cuatro No me sirve Por desgracia Este es el Piccolo equivocado Pero estamos tirando En el de Gohan Vamos a ver si Al menos sacamos algo Un local exclusive Vegetta Vegetta no quiere decir nada, eh Aquí No se fusiona Ojo Si sale Vegetta Vegetta es como si fuese Tensian Eso es lo que he visto El trío Calavera es Goku Vegetta Y Broly Vale, o sea que si sale Goku y Vegetta Es combo Si sale solo Vegetta Pues te comes una mierda Porque no va a salir nada De momento Un poco F Así me sale algo Algo Rigo Ah Ha salido Golden Y Goku Kamehameha Gamba 1 Gamba 2 Me flipa que haya música Y se corte O sea, me hace mucha gracia Nada Este no me sirve Eh Los tickets de Gohan De momento Pfft Caca Y aquí no es nada Krilin Incluso Ah, no Incluso no significa nada Ja, ja Gohan O sea, digo Gohan Gamba 2 Que somos el Super Saiyan 2 Dos Tres Cuatro Y cinco Nada Aquí Nada Vamos a seguir Picolino A ver si Picolino Me da más suerte Vale, ha salido Broly Pero claro Tiene que salir con los otros Incluso Gamba 1 Gamba 2 Picolino Nada Esta me sirve Esta me sirve, sí La tenía con 2 o 3 dupes Así que Bien Esa bien Pero De momento Los de Los tickets de la suerte Del chiquilín No Mira Esto es combo Ojo Dokkan Exclusive Incluso Dios Que guapo Que guapo En lugar de fusionarse Que salgan los dos Me parece goce Me cago en la puta No Este no De verdad Es que lo tengo Estoy hasta los cojones de él No 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 Odio A ese Gohan Ah mira Estos me sirven Es que ese Gohan Ese Gohan En el anterior En la anterior Vez que volvió No paraba de salirme No paraba de salirme Estoy harto De verdad Picolo Picolo es algo aleatorio Creo Eso es como fusión O sea es como Creo que Que salga Picolo Es como si saliese Vegetta Creo De todas maneras Podrían dar una lista De lo que significan Cada animación Porque vamos Vaya fails De tickets También os digo Vaya fails De tickets Venga algo rico Picolo creo Que si que es Como Vegetta Ah no Gamma 2 Picolo No No se está portando bien Para un Tipo a uno Que me da Bien Bien Creo que con este Le hago Rainbow Ojo Bien Tickets Tickets de mierda Tickets de mierda ¿Tickets de mierda? ¿Tickets de mierda? Haces bien Haces bien Aprovecha Dos Tres Cuatro Y este no me sirve Lo tengo Rainbow Los tickets Los tickets pochos Vamos a hacer Una rotación Aquí al de Gohan Y vamos a darle Caña al de Al de Picolo Porque ese De los que más Me interesa Mucha historia Creo que no hay nada Ojo Que guapo Como mola Dios Está guapísimo Joder Como me salga Al Gohan Nada más empezar Sería Goze Me parto La polla Me parto La polla Me han ¿Por qué Voltis esto? ¿Qué cojones? Doble LR Y encima me sirve A la mierda Ya lo tengo A ver Acabaré Esta rotación Pero de momento Vamos al otro Vamos a lo que venimos Más tarde Tiro la rotación Pero Vale Ya tengo Ahora Ahora quiero Picolo Que es el que más quería Siempre me pasa lo mismo El que menos quiero Me sale pronto Ok Vale Vale Venga Picolo Combo No No Te imaginas No 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 puede ser O sea Sería Sería de locos Hostias Me sirve Me sirve La madre Que me parió Pero ¿Qué es esto? Bueno Luego el boqueta ultra No me va a salir Ni de coña Me va a cagar En la boca En Legends De locos De locos Es que encima Como ya tengo uno Ya me puedo centrar En tirar a por el otro Dios Vale Tercer dupe De Gogeta Tech Cuidado Cuidado Cuidadito Picolo Esto Yo creo que es Vegetta O no O no sé Es que no lo sé Yo creo que es random No tengo ni idea Estas primeras multis Están goz Que solo me he gastado Cien cristales Los tickets me han cagado Pero esto Esto lo ha compensado Hola Me he sacado a Gohan Vale Exactamente Cien cristales Tres CDR WTF Espero que no tarde en salirme Me gustaría que me sobrasen cristales Honestamente Para Vale Prolly Pero aquí no hay ningún combo ¿Y qué uso? Me gustaría que me sobrasen cristales Para el step up De De año nuevo Me gustaría Porque eso Es goz Dios Madre mía Vale Madre mía Oh Bien El último dupe Creo que con esto Los tengo rainbow Bien Bien Venga La gratuita Combo Combo Gamma 1 Gamma 2 Ticolo Gohan Nol Ojo Me puede cagar Me puede cagar Terriblemente No Este no No me sirve No me sirve Putada Se viene Piccolo En la siguiente Multitemfe Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar la rotación Y nos olvidamos Y solo tiramos a este ¿Vale? Es que le hemos dejado a medias Voy a terminar esta rotación A ver si saco algo Nada Aquí no hay combo Ni nada Kamehame Paco Juan No ¿Qué hiciste? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Ya no me sirve Iba a decir Oh que bien Pero Lo hice rainbow Mi pechula Vale Vamos a terminar esta rotación Y vamos full A por Piccolo Ahí está Piccolo Pero no sé Es que no sé si Es que no sé si hace algo Piccolo O está ahí en plan de paso A lo mejor solo tiene que salir Piccolo O en plan Como con Goku y Krilin Si sale Krilin Es combo Pues igual No sé Es que ya te digo Hay cosas que no entiendo Como funcionan Un Cell También El Cell Dokkan Fest Me gustaría O el Bu El Kid Bu No lo tengo Estaría muy contento ya Con este banner Que ya estoy contento O sea Ya estoy contentísimo ¿Y qué es eso? Estaría muy contento Si me diese a Kid Bu Piccolo Nah Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y con esto despedimos El banner De Gohan Hasta luego Gracias por dármelo todo Lo que quería Vamos a seguir tirando A por Piccolo Que es El que más quería De Pops No es combo Ojo Ojo Que bonito es Es Precioso Venga Sería la hostia Sería la hostia Venga Que viene Que viene Me sirve Vale Ok Me sirve Bien Bien No 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 Efe no Efe no Efe no Ojalá hubiese sido Piccolo Pero bien Al menos es un Dokkan Fest Que puedo utilizar Aquí no es nada Cabe Eh Eh Fake out Y este fake out De Que Hola Acaba de hacer un fake out Porque si Ah claro Ha sido Piccolo Vale Lo veis Piccolo es Vegetta Piccolo Joder no la No Te odio tanto Te odio tanto No Vale Entonces No Los dos Dokkan Fest Que no me sirven No me lo puedo creer No me lo puedo creer Deja Oh Vale Menos Eh Rainbow Ay Los acabo de hacer Rainbow A estos Oh Dios mio La La Espera Que todavía no termina Madre mía Que multi Es como que Los dos Dokkan Fest Primeros Me han cagado En la boca Luego ha llegado Goget Y ha dicho Tranquilo Estoy aquí Hostia Acabo de hacer A Gogetatec Rainbow No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Entonces confirmado Piccolo es Vegetta A veces Eh Hacen el ataque especial Y a veces no 4 5 6 7 8 9 No sirve Ok Oye nada mal Están yendo Muy bien ¿Qué? No No entiendo O sea Estás solo Y Muéstrame Tu verdadero Poder No No Exacto Exacto Espera Que No entiendo Nada O sea No hay nadie Y de repente Sale esto No entiendo Nada Se han fumado 20 porros Chicos Piccolo Aparece Piccolo Aparece Piccolo Aparece Este no es Este no es Pero no lo tenía Perfecto Muy bien Bien Se hizo la difícil Qué difícil Pero si me ha salido Me ha salido Súper pronto Ahí va No le he puesto Ni candado A ver A ver A ver A ver A ver ¿De qué color era? No sé ni de qué color es el Era físico Podría No sé ni de qué color es el Piccolo No El rojo no es ¿De qué color es? Morado Tec Ok Uf Ya ves Pues tengo a los dos ¿Cuántos cristales tengo? Encima tengo 600 Encima tengo 600 Tío Eso quiere decir Que voy a poder tirar A las Tepa A ver Como un respeto Vale Como respeto A todos vosotros Y por no cortar El vídeo así Voy a tirar Una última rotación A este Vale Al de Gohan A ver si me saco A por ejemplo Kid Bu Que no lo tengo No es increíble En 400 cristales Me han salido Un montonazo de LRs Acabo de hacer Rainbow a los Tec Y a los dos O sea Es flipante Así que Como un extra Voy a tirar Voy a tirar a Gohan Voy a tirar a Gohan Una rotación Y se acabó Y ya puedo encima Ahorrar para el El Step Up De fin de año O sea Ha salido redondo No creía que iba a salir También Últimamente En el Dokkan Me la estoy sacando Increíble O sea Me está dando Todo 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 Con pocos cristales No pasa nada Combo El trío calavera ¿Icuso? El trío calavera Vale Hay probabilidades De que sea De banner Si me sale Un dupe De Gohan Siiii Este también De este quería copias Porque es la polla Porque es la polla Con cebolla Estupendo 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 Joder Es que Este no me sirve Es una pena Pedazo de multi Son dos Eh Dokkan Fest Este no me sirve Más Por favor 4 O 4 O 4 SSR Vale 4 De puta madre De puta madre Un dupe De cel Si si Estupendo Estupendo Que contento estoy Que contento estoy Madre mía Que bien Bueno pues yo pensaba Que me iba a quedar Sin cristales Eh Os soy sincero Porque he visto Cada burrada De No es que no me salen Y tal Y el banner No es precisamente El mejor De todos Esta tiene Pinta de Vacía Fardo Última multi Última multi Y se acabó Pues nada Dupe Imposible No chaval Un dupe Del Gohan Bestia Y me sale Y me sale El compañero Es la última multi Y este Que no lo tengo Rainbow Hostia que Y esta Que lo acabo De hacer Rainbow Pero que pasa Que multi Es esta Que está pasando ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no De locos No voy a tirar más No voy a tirar más Esto es increíble ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no De locos De locos Increíble Encima Me guardo 460 piedras ¿Vale? Si consigo 140 Más que de aquí A nada Voy a conseguir Y voy a poder tirar Todas las rotaciones Del Step Up Banner Y haré un vídeo Evidentemente Trataré de hacerlo en directo Así que nada Chicos Espero Que tengáis La misma O más Suerte que yo Si Si decidís Tiráis a estos banners Yo os recomiendo A ver No son malos del todo Simplemente Que son muy random ¿Vale? Son muy random Y Yo os recomiendo De momento Esperar Al Step Up ¿Vale? Que va a venir El día 1 ¿Vale? El día 1 Viene el Step Up Se va Va a estar durante un mes Y luego ya ahí ves Si tiráis O no Así que nada Chicos Ahora mismo Vamos a Empezar con los Summons De Dragon Ball Legends ¿Vale? Pero eso lo veréis En otro vídeo Así que nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós